¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar con este perrito. Mirad, es un perro salchicha. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Tiene la lengua hacia afuera. Este juego consiste en cuidar al perrito. ¿Habéis visto todo lo que hay por aquí? ¡Aquí tenemos su comida! Mirad, aquí aparece él. ¿Habéis visto? Y es una comida muy blandita. ¡Viva! Tenemos que sacarla de aquí y hacer galletitas para dárselas de comer. Tenemos que meterlo por este agujero de aquí, que es la boca del perrito. Después tenemos que apretar aquí, que es la correa de nuestro perrito. ¿Y sabéis dónde irá esa comida? ¡Esa comida saldrá por aquí! ¡Sí, será la caquita de nuestro perro! ¡Y con estas palas tenemos que recogerlo! Primero tenemos que elegir la pala. Tenemos una de color morado. También hay una de color rojo. Mirad, esta de aquí es de color azul. Y esta última es de color verde. Creo que me quedaré... a ver, a ver, ¿cuál elegimos? ¡Ya sé! Yo elegiré la morada. ¡Chicos! ¿Cuál es vuestro color preferido? Aquí tenemos más accesorios. Mirad, este es el lado que usaremos para jugar. ¿Habéis visto? Tiene un montón de números. Y el otro es el huesito para el perro. Bien, empezamos el juego, chicos. Espero que haya quedado claro. Tenemos que tirar el lado. ¡Nos ha salido el número dos! ¡Qué guay! Ahora tenemos que hacer la galletita para dar de comer a nuestro perro. Y mirad, es un material muy pringoso. Este es el molde y tenemos que apretar muy fuerte, chicos. Hasta dejar la forma de la galleta. Aquí la tenemos. Ahora tenemos que dar de comer a nuestro perrito. A ver, comida... Está rico, ¿verdad? A ver, tenemos que conseguir que entre hasta el fondo. Y ahora le metemos su huesito. Chicos, os acordáis del número que nos ha salido antes. Era el dos. Una... Y dos. La comida ya está pasando por el perrito. Y quiere salir fuera. Vamos a volver a tirar el lado. Esta vez nos ha salido el número dos. A ver, vamos a hacer la galletita. Me encanta esto, chicos. Es muy divertido. A ver, apretamos bien fuerte. Aquí está nuestra galletita. A ver, Doggy. Abre bien la boca, que la galletita va para adentro. ¡Qué rico! A ver, empujamos un poco más, que quede bien adentro. ¡Perfecto! Ponemos el hueso en la boca. Y tenemos que apretar aquí dos veces. Saldrá la caquita ahora, chicos. A ver, a ver... Una... Y dos. ¡Bien! La comida tiene que pasar por aquí. Pero a nosotros no nos ha salido esta vez. Seguimos jugando. Ahora nos ha tocado un tres. ¡Madre mía! Eso es un número muy alto. Estiramos. A ver, queremos coger un cachito. Ya. Mirad, ¿habéis visto cómo es muy fringoso? Vamos a hacer el molde de la galleta. A ver, apretamos bien. Genial, aquí la tenemos. Y volvemos a dar de comer a nuestro perrito. Tenemos que estar muy atentos para recoger la caquita cuando salga fuera. Ya sabéis cómo va. Metemos bien toda la plasti dentro de la boca. Así. Y ponemos el hueso. Tenemos que pulsar tres veces. Una. Oh, vaya, chicos. Ya está casi fuera. ¡Mirad! Venga, vamos a volver a tirar. A ver si ahora tenemos caquita. Volvemos a hacer la galleta. Chicos, esto es lo más divertido. ¿Habéis visto? Es una plastilina muy blandita. Vale, ya tenemos la galleta hecha y se lo damos de comer a nuestro doggie. A ver, a ver... Creo que ya está lo suficientemente dentro. ¡Perfecto! Ahora vamos a apretar. Uno. ¡Ah, chicos! ¡Mirad! ¡Nuestro perrito ya ha hecho caquita! Ahora tenemos que recogerlo con la pala. ¿Y qué se hace? Muy fácil, chicos. Hay que tirarlo a la basura. Ya no tenemos caquita. Venga, vamos a seguir jugando. A ver si sale más. Ahora nos ha tocado un dos. Eso está muy bien. Vamos a hacer más galletitas. ¡Oh, vaya! ¡Mirad todo lo que se puede estirar! Aquí está la galletita. Y la metemos en la boca. Como siempre, chicos. Esta vez no sabemos si tendremos regalito o no. ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¿Que saldrá algo? Bueno, vamos a descubrirlo. Apretamos dos veces. ¡Mirad, mirad, chicos! ¡Sale un montón! Como hemos aprendido, la caquita va a la basura. Pues hasta aquí el juego, chicos. Aquí ha sido súper divertido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hola, chicos! Mirad quién está aquí. Es nuestro perrito Sogidogui. ¿Habéis visto qué chulo es? ¡Mirad qué orejitas! ¡Es muy gracioso! ¡Boing, boing! Hoy vamos a cuidarle, chicos. ¿Qué os parece? Mirad, aquí tenemos su bañerita y un montón de productos para el baño. Mirad, chicos. Esta ducha tiene un montón de grifos para echar el agua. Y por aquí va a salir. Y como ya tenemos a nuestro perrito metido en la bañera, vamos a empezar el baño. También he preparado una esponja por si está muy, muy sucio. Y el jabón. No podemos olvidarnos de echar jabón en un baño. Si no, no limpiamos bien, ¿verdad? Y ahora que está todo preparado, empezamos nuestro baño. ¿Estás preparado, Sogidogui? A ver, giramos por aquí. Mirad. Y otro poquito por aquí. ¡Bien! Ahora es hora de echarle el jabón. Creo que este jabón mola más, porque es de Frozen. Mirad, aquí está Anna, la hermana de Elsa. ¿Ya habéis visto? Este jabón es de color verde. Vamos a echárselo a nuestro perrito por encima. Así. Tiene dos cositas verdes en la cara. Lo restregamos bien. Ya verás qué limpito vas a quedar. Echamos un poquito más. Tenemos que llegar a todos los huecos, porque nuestro perro está súper sucio. Parece que le gusta. Vamos a echar un poquito de agua para hacer más jabón, chicos. A ver, a ver. Guau, mirad. Ahora es un baño súper espumoso. Creo que ya hemos restregado bien por todas las partes de nuestro perrito. Si os fijáis bien, tiene jabón por todos lados. Ya no necesitamos el gel, lo podemos guardar. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es echar agua por encima. Así le quitaremos todo el jabón que tiene... Vaya, parece que va a quedar súper limpio, ¿verdad, chicos? Un poquito más de agua. ¡Qué baño más divertido! A ver esa boquita, ábrela bien. ¡Genial! ¡Guau, chicos, ya tenemos a nuestro perrito listo. ¡Mirad qué limpito está! Vamos a secarlo primero con esta toalla de aquí. Aguanta un poquito que ya casi está. A ver, debajo de las orejitas... Parece que a nuestro perrito no le gusta la toalla. Él prefiere secarse el agua. ¡Ah, sí! ¡Qué divertido! Vaya, ¿cómo lo has puesto todo de agua? Si es que... Será mejor que sequemos un poquito más con la toalla. Y ahora... ¿Qué más podemos hacer para cuidar a nuestro perrito? ¡Ya sé! Vamos a peinarle. Tiene todos los pelos revueltos del baño que le hemos dado. Con este peine de aquí, vamos haciendo que los pelos queden bien puestos. ¡Mirad qué guapo está quedando! ¡Ya casi estás listo! ¡Aguanta un poquito más! Ya solo nos falta esta parte de aquí. ¡Tachán! Nuestro perrito está lavado y peinado. Y ahora falta... ¿Sabéis el qué, chicos? ¡He falta la colonia! Queremos que nuestro perrito huela súper bien. Así que vamos a echarle un poquito de colonia para perros. ¡Mmm! ¡Ahora hueles delicioso! Estoy pensando, chicos, que nuestro perrito tendrá mucho hambre, ¿verdad? Será mejor que le preparemos dos platitos. Uno para la bebida y otro para la comida. Aquí echamos un poco de agua para que beba. ¡Uuuuuh! ¡Genial! Y en este de aquí echaremos comida. ¡Ja! ¡Mirad, chicos! Esta comida para perros mola un montón. Tiene un montón de colores. ¿Le gustará nuestro perrito? ¡Mira! ¡Oh! ¡Pues parece que sí! ¡Que le gusta mucho! ¡Oh, vaya! ¡Estaba sediento! Chicos, ¡qué bien me lo he pasado cuidando a este perrito! ¿Y vosotros? ¿Os ha gustado todo lo que hemos hecho? ¡Espero que sí! ¡Hola, amigos y amigas! Hoy vamos a jugar con el dentista bromista de Play Doh. Por aquí tenemos a nuestro amigo Juan, quien no tiene ni dientes ni lengua. Y si las vamos a hacer, ¿verdad? Me vais a ayudar a hacerle una boca preciosa. Y por aquí tenemos un montón de colores. Hoy los dientes no se los vamos a poner de color blanco, sino que se los vamos a poner de diferentes colores. Y vamos a ponerle en cada hueco un color diferente, como si su boca fuera el arco iris. Pero bueno, el arco iris solo tiene siete colores y no sobra uno. ¿Quieremos en el último? ¡Ya lo veréis! ¡Venga, vamos allá! Por aquí tenemos todos los utensilios que vamos a utilizar para hacerle la boca de color arco iris. Aquí está un molde para hacer muelas. Y por aquí, por aquí, tenemos unas pinzitas para colocar bien todos los dientes. Así que vamos allá. Vamos a empezar haciéndole la lengua a nuestro amigo Juan. Primero abrimos la boquita de Juan y ponemos un cachito de plastilina en la parte de arriba de la lengua. Y cerramos bien para hacer el molde. Ahora el molde ya está hecho, pero hay que colocar la plastilina que está arriba en la parte de abajo. Y ahora volvemos a hacer presión para darle forma. Y quitamos todos los restos que hay, para que quede solo la forma de la lengua. ¡Mirad qué lengua más bonita, chicos! Ahora hay que hacerle todos los dientes. ¿Os acordáis de cómo se hacen los dientes? Cogemos un poquito de plastilina amarilla primero y hacemos una bolita. Y en el moldeador de muelas la ponemos bien y apretamos. Y ya tenemos la primera muela hecha. ¡Qué bonito es! Es un diente de color amarillo. Chicos, ¿cuál es vuestro color favorito? Este diente es de color amarillo y lo vamos a colocar con las pinzas. Y lo vamos a colocar bien con las pinzitas. Así apretamos bien para que no se vaya y le damos forma. Ahora vamos con el color naranja, que es el siguiente color del arco iris. El color naranja es un color muy, muy alegre. Y algunas frutas, como las naranjas o las mandarinas, son de este color. ¡Mirad qué diente más bonito nos ha quedado, chicos! Le vamos a quitar todo lo que sobra y lo ponemos ahí, después del amarillo. Y lo que hay que hacer ahora es apretar bien. ¡Muy bien, chicos! ¡Mirad qué bonita que está quedando esta boca! ¿Ahora sabéis cuál es el color que toca? ¡Muy bien, lo habéis adivinado! Los colores están por orden, que es el orden del arco iris. Y el color que toca ahora es el rojo. El rojo es el color de muchas flores, como las rosas o algunas margaritas. Y también es el color de frutas como la fresa o la cereza. ¡Mirad qué diente más bonito ha quedado! ¡Juan, te está quedando una boca súper, súper bonita! ¡Ojalá yo pudiese ponerme todos los dientes de colores! ¡Ahora vamos con el color rosa! Hay muchas flores que también son de color rosa. A ver, a ver... Vamos a meterlo bien en el moldeador y cerramos. ¡Muy bien! ¿Sabéis lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es poner un poquito más de plastilina, para que no nos quedemos cortos. Y muy bien, le quitamos todo el exceso de plastilina y lo colocamos en la boca. ¡Mirad qué bonito ha quedado, chico! ¿Sabéis cuál es el color que toca ahora? ¡Es el color morado! El que va después del rosa en los colores del arco iris. Así que vamos a moldear bien esta plastilina, lo metemos en el moldeador de muelas y ya tenemos nuestra formita. ¡Muy bien, chicos! Le quitamos todo el exceso de plastilina y lo ponemos ahí, en su boquita, después del color rosa. ¡Ahora vamos con el color azul! Moldeamos bien la plastilina y metemos la plastilina en el moldeador de muelas. Hacemos la forma y quitamos todo el exceso de plastilina. Chicos, vosotros también podéis jugar este juego y además así aprendéis y practicáis todos los colores. ¡Mirad qué boca más linda le está quedando! ¡Ya solo nos queda el último color! ¡Es el color verde! Moldeamos bien y le hacemos la forma en el aparato para hacer la forma de muelas. Apretamos para que quede una forma bien bonita y le quitamos todo el exceso de plastilina. Y ahora lo que hay que hacer es encajar el diente en la boca de Juan. Juan, ¿te gusta tu boca? ¡Es súper bonita! Pero bueno, quedó un hueco. ¿Qué hacemos con él? A ver, a ver... ¡Guau! ¡Mirad cuántas bolitas de colores! Chicos, ¿sabéis ya lo que vamos a hacer? A ver si sois listos y lo adivináis. Primero, hacemos unos churritos con esta plastilina. Uno de cada color. Primero, aplastamos y hacemos el churrito del color verde. Luego, hacemos el churrito del color azul. Así, moldeamos bien. Ahora, el churrito del color morado. Muy bien, chicos. Mirad qué bonito nos están quedando estos churritos. ¿Qué queremos hacer con ellos? No sé, no sé. Ahora, vamos a hacer un churrito con el color rosa. ¡Y ahora, un churrito con el color rojo! Muy bien, chicos. Mirad qué bonito nos está quedando. Y ya solo nos quedan dos colores. El color naranja y, a ver, a ver... ¡El color amarillo! Muy bien, chicos. Mirad qué bien nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplastar todos los colores con el rodillo para juntarlos. ¿Y sabéis por qué? Mmm... Quien me lo sepa decir, que lo ponga en los comentarios. Seguro que muchos de vosotros ya habréis adivinado lo que vamos a hacer. ¿Verdad, chicos? Mirad, ahora que ya tenemos todos los colores bien mezcladitos, moldeamos un poco más y hacemos una bolita. ¡Y guau! Mirad lo que hemos hecho. Es una bolita multicolor. Tiene todos los colores en una misma bolita de plastilina. ¡Guau! ¡Me encanta! Es súper, súper bonita. Ojalá yo pudiese ponerme este diente en mi boca. Pero bueno, esto es de Juan. Así que vamos a darle bien la forma. Y mirad... ¡Qué bonito ha quedado! Tiene todos los colores. Se lo ponemos en el último hueco... ¡Y ya está listo! Juan, mira qué boca más bonita tienes. Tienes un diente multicolor. Uno verde, otro azul, otro morado, otro rosa, otro rojo, uno naranja y uno amarillo. Todos los colores del arco iris. Espero que estés encantado con tu dentadura nueva, Juan. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hola, niños y niñas! ¿Habéis adivinado ya lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar con Juan, nuestro amigo que quiere ir al dentista. Y mira, aquí tenemos un cepillo de dientes, un espejito, un aparato para hacer aparatos de diente y un limpiacaries que gira. Mirad, también tenemos aquí todos estos botes de plastilina. Vamos a abrir la caja para ver qué nos encontramos dentro. ¡Vamos allá! Mirad, por aquí están todas las piezas con las que vamos a jugar. Tenemos que sacar de la caja y montarlas. Si vosotros tenéis este juego, os pueden ayudar vuestros papás. Ahora que ya tenemos todas las piezas sacadas, las vamos a montar. Esta es la cabeza de Juan. ¡Hola, Juan! ¡Hola, chicos! Y lo vamos a juntar por aquí. ¿Veis dónde está la ranurita? Y ahora... ¡Ya tenemos a Juan listo! ¿Qué tal, Juan? ¡Muy bien! Menos mal que me habéis desempacado porque hacía un montón de calor ahí dentro. Pues no te preocupes, Juan. Ahora ya estás aquí y vamos a cuidar mucho de ti. ¡En serio! ¡Qué bien! Pues claro que sí, Juan. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de ti, hombre? Chicos, ahora os voy a enseñar todos los utensilios que han venido dentro de esta caja. Este es el Kitacaries. ¡Mirad qué divertido! Y aquí tenemos unas pinzitas para colocar bien los dientes. Por aquí, por aquí, un espejito para ver si Juan tiene caries. Y por aquí, unos moldes donde podemos poner plastilina para hacerle los dientes a Juan. Aquí tenemos un utensilio para hacerle el aparato de dientes. Y por último, un cepillo de dientes. Seguro que este lo tenéis vosotros también en casa. ¡Vamos allá! ¡Jopé! ¡Jopé, Juan! ¡No tienes ningún diente y tampoco tienes lengua! ¿Empezamos por hacerte una lengua? ¡Sí, por favor! ¡No sé ni cómo soy capaz de hablar sin lengua y sin dientes! Yo tampoco, Juan, no me lo explico. Chicos, ya habéis oído. Juan quiere una lengua. Así que vamos a coger el bote de la plastilina roja y lo vamos a abrir. Cogemos un poquito de plastilina y se la ponemos en el hueco de la lengua para que el molde haga la forma de una lengua. La lengua de Juan es redondita y pequeñita. ¿La vuestra cómo es, chicos? A ver, a ver, ponemos bien la plastilina y cerramos a ver si el molde ha hecho ya la forma de la lengua. ¡Hala! ¡Mirad! Esto ya se empieza a parecer un poquito más una lengua, ¿verdad? Ahora lo que hay que hacer es quitar todo el exceso de plastilina de alrededor. Así, lo habéis visto mucho mejor. Y ahora volvemos a apretar para que se haga una forma muy bonita. ¡Mirad qué lengua más bonita tiene Juan! ¿Te gusta, Juan? ¡Sí! ¡Ahora es mucho más cómodo hablar! Pues no te preocupes. ¿Sabes qué más te voy a hacer? Te voy a hacer unos dientes y te voy a hacer toda la boca. Así que os voy a explicar cómo le podéis hacer los dientes a Juan. Primero, cogemos el bote de plastilina blanca. Lo abrimos y dentro veis que hay plastilina de color blanca. Cogemos un poquito. Así, más o menos. Y la moldeamos bien y la separamos en dos cachitos. Y ponemos un cachito ahí, en el agujero del molde. Y a ver, a ver... Cogemos el otro cachito de plastilina y lo ponemos en el agujero de al lado. Y lo llenamos todo bien de plastilina. Ahora, cerramos y apretamos. A ver cómo ha quedado. No ha quedado muy bien. ¿Sabéis por qué ha sido eso? Ha sido porque no le hemos puesto suficiente plastilina. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser poner toda la plastilina en un solo sitio. Y apretamos muy bien. Mirad, ahora sí que ha quedado genial. Lo que queda hacer ahora es quitar el exceso de plastilina, como hemos hecho antes en la lengua. ¿Lo veis bien, chicos? Quitamos todo el exceso de plastilina. Por arriba también. Así. Y ya tenemos el diente. ¿Lo veis, chicos? ¿Sabéis lo que hay que hacer ahora? Hay que colocarlo en la boca de Juan. A ver, a ver... Lo colocamos hacia abajo. Metemos la parte más estrecha del diente en el agujerito que tiene Juan en la boca, que son sus encías. Y ahora cogemos las pinzas y lo colocamos bien. Así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te duele, Juan? No me digas. Si esto no duele nada, hombre. Ya, tienes razón. Y ahora cogemos el espejito para ver si el diente ha quedado bien colocado. ¿Te gusta tu nuevo diente, Juan? Sí, me gusta mucho, pero quiero toda la boca. Bueno, tendrás que esperar. Pero no tendrás que esperar mucho porque ahora nos vamos a poner manos a la obra. Una vez que hayamos colocado este y que le hayan enseñado a estos niños cómo se coloca un diente. ¿Veis? Le damos un poquito la forma con el quitamuelas y listo. Ahora vamos a hacer el resto de dientes. Mirad qué rápido vamos a ir ahora. Vamos a hacerle toda la boca. Recordad lo que hay que hacer para hacer los dientes. Hay que coger plastilina blanca, ponerla en el molde y recordad que no solo un poquito. Tenéis que poner mucha plastilina blanca. Y una vez que hayáis puesto mucha plastilina blanca en el molde, apretáis con mucha, mucha fuerza. Si no tenéis tanta fuerza, aviséis a vuestros papás, pero estoy segura de que tenéis muchísima fuerza. Y después de apretar, ya tenéis el diente hecho. Lo que tendréis que hacer sería sacar la muela y quitar todo el exceso de plastilina de alrededor. Quede un bordecillo de plastilina que no es de la muela. Entonces lo quitáis poquito a poquito y le dais un poquito de forma a la muela. Y luego lo colocáis en la boca. ¿Y cómo lo colocáis? Os preguntaréis. Pues no tiene ninguna complicación. Colocáis la parte más estrecha en el agujero. ¿Veis cómo estoy yo haciendo ahora? Así. Mirad, ya hemos hecho casi toda la parte de abajo. A ver, a ver... Falta solo un diente para hacer la parte de abajo. Y ya veréis, ahora vais a ver el proceso a cámara rápida de cómo se hace un diente. Mirad, lo que he dicho. Hacemos el molde, recordad, cogemos el diente y la parte de abajo la ponemos abajo. Y ya tenéis toda la parte de abajo de la boca hecha. Ahora vamos con la parte de arriba. ¿Y recordabais lo que hay que hacer después de colocar los dientes? Pues no os preocupéis, os lo recuerdo yo. Después de colocar los dientes hay que coger primero las pinzitas para ajustar bien la posición del diente. Después, lo que hay que hacer es coger el espejo para ver cómo ha quedado. Si vemos que no ha quedado muy bien, le podemos dar forma con el quitamuelas. Que aunque sirva para quitar caries y quitar muelas, también sirve para darle un poquito de forma a nuestros dientes y que queden más pegaditos en las encías de nuestro amiguito Juan. Mirad chicos, ya casi estamos terminando. Después de colocar todos los dientes, nos vamos a asegurar de que todos estén en su sitio y de que todos estén bien colocaditos. Y le tenemos que preguntar a Juan si le ha gustado esta dentadura. Porque si no le gusta, tenemos que volver a hacerla. ¿Verdad Juan? Juan ahora está muy ocupado porque le estamos poniendo los dientes. Entonces, no nos puede contestar. A ver, a ver, ya solo queda un diente. Me muero de ganas por saber cómo ha quedado. Mirad chicos, aquí está la dentadura de Juan. ¿Te gusta Juan? Me encanta, me siento una persona nueva. ¡Ay, ay! Uy, parece que hay algunos dientes que aún no están muy asegurados. Antes de nada Juan, voy a asegurarte todos los dientes para que no se te caigan, ¿vale? Vale, me parece bien. No te preocupes porque ya verás que no duele nada de nada de nada. Vale, cogemos las pinzas y los aseguramos bien. Uno a uno, así. Por los lados, así muy bien. Por delante, por detrás, por todas partes. Hay que ver que estos dientes quedan bien. A ver, recogemos el espejito. Sí, están todos los dientes bien. Solo falta darles un poquito de forma con el quitamuelas. Ya veis, así, así. Mirad que bien chicos. Están quedando súper bonitos. Ahora le damos un poquito de forma a los dientes de abajo. A ver, a este dientecito de aquí. Vamos a darle un poquito de forma a todos los dientes. Porque así, tus dientes servirán para comer mejor. Y te gusta mucho comer, ¿verdad Juan? Sí, me gusta mucho comer. Pero nunca he comido porque no tenía dientes. Pero ahora voy a comer todos los dulces del mundo. Oye Juan, no te pases, ¿eh? Porque los dulces dan caries y luego tienes que volver aquí. Y yo no quiero que tengas que volver todos los días por comer dulces. Bueno, vale, solo me comeré unos poquitos. Que sea cierto, ¿eh Juan? Que no me fío ya mucho de ti. Vamos a ver cómo han quedado los dientes. Cogemos el espejito y miramos bien. ¡Guau! ¡Qué bien, pero qué bien han quedado estos dientes! ¿Verdad Juan? Sí, me gustan mucho. Pero aún así, te voy a poner unos empastes en las muelas, ¿vale? Porque he visto que tienes una pequeñita caries. Entonces, cogemos el plastilina verde y hacemos unas bolitas pequeñitas. Y las ponemos encima de los dientes con caries. Juan, mira, en este diente tienes una caries. Te tienes que lavar los dientes más a menudo para que no te salgan caries, ¿vale? Pero si me acabo de poner la dentadura. Ya, pero te he visto comer un dulce antes. ¿Qué lista eres? Es que yo lo veo todo, Juan. Te voy a empastar también este diente de aquí arriba que también tienes una pequeñita caries. Y luego en uno tienes una caries muy grande. ¿Por qué es el diente que usé para comerme una tableta de chocolate entera yo solo? Pues eso no puede ser, Juan, por Dios. ¿No ves que luego tienes muchas caries? Y las caries no son buenas. Tienes que comer dulces, pero muy, muy poquitos. Y no todos los días, Juan. Esto de tener una dentadura nueva no lo controlas muy bien, ¿eh? Pues no, pero me vas a enseñar. Sí, ahora con esto vamos a apretar bien el empaste para que te quite todas las caries. ¡Ay, ay, qué cosquillitas! ¿A qué es divertido, verdad, Juan? Es que en este diente tienes una caries muy grande, Juan. A ver, te lo voy a asegurar bien para que no se te vuelva a caer. ¡Y, qué cosquillitas! A ver, a ver, ya casi estamos, Juan, no te preocupes. A ver, y ahora queda el otro. ¡Ah, sí, perfecto! Ahora la aplastamos un poquito por el otro lado y listo. ¡Mira qué guapo que has quedado, Juan! A que ya no te duelen nada los dientes. ¡No, nada de nada! Pues, ¿sabes qué? Para que no te salgan más caries, vamos a cepillarte los dientes. Cogemos un poquito de plastilina roja para hacer de pasta de dientes y lo ponemos en el cepillo. Y mira, 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 ya tenemos la pasta de dientes, Juan. Y es de fresa. ¿Te gusta la fresa? ¡Mmm, me encanta la fresa, qué rico! Cepillamos bien por la parte de arriba, así. Ahora cepillamos por los lados, así, todos los dientes, uno a uno, para que queden súper limpitos. Chicos, recordad que os tenéis que cepillar los dientes tres veces al día, ¿vale? Después de cada comida y sobre todo si coméis dulces. Entonces, si coméis cinco veces al día, porque tomáis una merienda, tenéis que cepillaros los dientes cinco veces. Si estáis en el cole, no os preocupéis, pero luego, cuando lleguéis a casa, acordaros de cepillaros los dientes. Porque si no, os salen caries, sobre todo si coméis tantos dulces como Juan, ¿verdad, Juan? Bueno, ya le hemos terminado de cepillar la boca. ¿Listo, Juan? ¡Sí! Ahora quiero que me pongas un aparato. Vale, pues aquí tengo el utensilio para hacer aparatos con el que te fabricaré un aparato de dientes. A ver, a ver... Mirad cómo funciona, chicos. Esta herramienta es súper divertida. A ver, chicos, os voy a explicar cómo se hace un aparato de dientes. Cogéis la plastilina verde y la aplanáis. La ponéis en el suelo y pasáis la herramienta para hacer aparatos de dientes por encima. Así, poquito a poco, para que no se pegue. Y listo. Veis que el resultado han sido como una especie de cuadraditos. Pues estos cuadraditos son los brackets de los dientes. Cogemos cada cuadradito y lo colocamos encima de los dientes, donde va a ir el aparato. Luego lo uniremos todo. No os preocupéis, pero primero colocamos bien los cuadraditos. Así, con ayuda de la pinza para que no se salga. ¡Me está gustando mucho este aparato! Y esto no duele nada, chicos. Así que si alguna vez os ponen aparato, no os preocupéis. Porque además, luego te quedan los dientes súper bonitos. Aplastamos un poquito más de plastilina, la moldeamos, la aplanamos y listo. Le pasamos el utensilio por encima. Y cogemos el cuadradito y le seguimos poniendo los brackets a nuestro amiguito Juan. A ver, a ver. Cogemos el otro cuadradito que nos queda y se lo ponemos en los dientes. Chicos, nos quedan un par de dientes por hacer. Entonces, aún tenemos que seguir poniendo más plastilina, ¿verdad Juan? Sí, tienes toda la razón. Pues no te preocupes que no nos va a llevar nada, ¿veis? Nos quedan esos dos dientes de ahí. Cogemos plastilina, la aplanamos, la moldeamos y con el utensilio de hacer aparatos de dientes, hacemos nuestro molde de los cuadraditos. ¡Muy bien! Bien, ahora los cogemos y como solo necesitamos dos, nos van a sobrar otros dos. Y ponemos uno en un diente y el otro, ponemos el último y listo. Mirad qué bonito el aparato. Ahora, con estas pinzas los vamos a asegurar bien para que no se caigan. ¿Te gusta este aparato, Juan? Sé que el color verde te gusta mucho y que va a lucir precioso. Ahora, lo que falta por hacer es colocar la tira que una todos los brackets para asegurarlos aún más y que no se caigan. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser coger un poquito de plastilina de color rojo y la amasamos bien. Hacemos un churrito y lo ponemos entre varios brackets. A ver, a ver, tiene que quedar bien finita y ya está. Una vez listo el churrito, lo juntamos en estos tres brackets. Muy bien, vamos a hacer más churritos porque tienen que quedar todos los brackets juntitos. A ver, a ver... Juntamos estos tres y ahora queda uno suelto. Entonces hacemos otro churrito para juntar estos dos. ¡Muy bien! Y de este lado solo nos faltan estos dos. Así que cogemos otro poquito de plastilina roja, la amasamos bien y la ponemos en esos dos dientes. ¡Listo! Mirad qué guapo ha quedado, Juan. ¿Te gusta, Juan? ¡Me encanta! Mi nueva dentadura es súper bonita. Y el aparato de dientes también. ¡Uy! Se te ha caído. Vamos a arreglarlo. A ver, a ver... Tenemos que asegurarlo bien. ¡Ah, sí! ¡Listo! Ya has quedado súper bien. Chicos, espero que os lo hayáis pasado genial jugando con Juan. ¡Hasta la próxima! Chicos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis que no os podéis perder el resto de vídeos de juegos de mesas, historias y sorpresas para aprender colores, números y formas en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!